Recuerda saltar al agua con la pistola en la mano Y va por ustedes porque ya escucho lo del agua No me va a dar, yo ya cruce No me va a dar, yo ya cruce No me va a dar, yo ya cruce No, no, pues deja de hacer tonterías por lo menos 24 horas cabron No me va a dar, yo ya cruce